La disciplina del Señor es importante en la vida de un creyente No podemos pasar por una prueba o por un momento difícil Reconocer que es disciplina del Señor y pensar bueno ya pasará No es algo importante cuando el Señor nos disciplina es serio Cuando el Señor nos disciplina es importante No es simplemente para que nos sentemos agachemos la cabeza humildemente y esperemos que todo pase Porque quiere tratar con nosotros A veces personas están siendo disciplinadas por el Señor y corren a la iglesia Esperando que un supuesto profeta les dé una palabra de aliento del Señor El Señor en la disciplina ya te está hablando pero no quieres escuchar Simplemente ves problemas y ese es el problema de la disciplina Porque nos hemos vuelto tan egocéntricos y viciados a sentirnos bien Que si algo siente mal es malo Y la disciplina sienta mal A nosotros sí, es buena pero sienta mal Hermano cuando era pequeño A veces tenía que tomar ciertos Sobre todo me pasa con los antibióticos Yo no sé si han tomado ahora, no sé si habrá cambiado de sabor Pero había un antibiótico que el sobre era blanco y lila Creo que se llamaba aumentine Pero eso era vomitivo Vomitivo Pero luego tenía otro medicamento Que recuerdo me lo daban de pequeño Que se llamaba flumil o flumosil Era de naranja Eso estaba rico Yo fingía hasta ir malo para tomar flumosil Y digo, mamá tengo un poquito de tos Ves a comprar flumosil Uno empieza pronto con los medicamentos Pero la realidad es esta hermanos Uno no tenía casi efecto El flumil te lo podías tomar Ni tenía efecto secundario Podías tomar litro y medio Pero el aumentine iba con receta Porque ese curaba Ese era serio Estaba malo Era desagradable Ese no querías tomarlo Ese tapabas la infección y todo Para que nadie te diera aumentine Pero curaba No sentaba bien Pero curaba La disciplina del Señor no gusta Porque no sienta bien A veces toca tu dinero A veces toca tu salud A veces toca tu entorno Pero va a tocar Porque la verdad es que somos duros Y debemos ser doblados Y no nos doblamos con facilidad No nos humillamos con facilidad No es a la primera brisa de dificultad Que ya nos humillamos ante el Señor Nos arrepentimos de la dureza de nuestro corazón Y cambiamos nuestra manera de actuar No, somos tercos Somos más parecidos De lo que pensamos A aquel pueblo Que Dios llama De dura serviz Parecen terribles Aquellos del desierto No, mira que ingratos Siempre queriendo volver a Egipto Nunca siendo agradecidos Con lo que Dios les da ¿Cuántas veces olvidamos Ya lo que Dios nos dio? ¿Cuántas veces agradecimos un día Y luego ya pasó, no? No, hermano Nos parecemos demasiado Y por eso Necesitamos trato duro Para corazones duros Así que cuando sintamos Que Dios nos está disciplinando No lo tomemos a la ligera No lo podemos tomar a la ligera Mira que sigue diciendo Y ni te desanimes Al ser reprendido por Él No lo tomes a la ligera Pero tampoco te hundas Como, mira lo que me está haciendo El Señor No ¿Por qué no te tienes que desanimar? ¿Y por qué no te lo tienes Que tomar a la ligera? Porque el Señor Al que ama Disciplina ¿Por qué no te tiene que hundir La disciplina del Señor? ¿Y por qué te tiene que parecer Serio e importante? Porque es una muestra De su amor Es una señal De que Dios te ama Dios ama Disciplina Al que ama Y azota La palabra azotar No sienta bien, ¿verdad? No sienta bien La palabra azotar Suena a golpe A reprensión física A castigo A vara ¿Cómo actúa un niño Cuando vea al papá Llegar con la vara? Bueno, oye No hablemos de vara En internet Que viene en la seguridad social Y nos quitan a los niños Pero, bueno Todos sabéis que alguna vara Tenéis alto En una estantería Solo vosotros lo sabéis Pero, hermano Esa vara O O la palmadita O El niño Ya sabía lo que venía No, no era feliz Mira, mira mi padre Por ahí viene con la vara Todo contento No, era como No me espera nada bueno Pero mira que dice aquí Azota a todo El que recibe por hijo Porque una cosa yo te digo Mi padre nunca azotó al vecino Y mi padre nunca azotó a mi primo Y mi padre nunca azotó al hijo del dueño del bar Y mi padre nunca azotó a un compañero mío de la escuela Mi padre solo azotaba a una persona A su hijo Por eso no puedo ponerme desanimado Tirar la toalla desalentado Y pasar por encima de ese momento de disciplina del Señor sobre mi vida ¿Por qué? Porque es una señal de que soy su hijo Dios no trata con disciplina a los mundanos Pero sí a sus hijos Y mira que dice Es para vuestra Corrección Que sufrís Es para vuestra Corrección Que sufrís Vamos a sufrir La disciplina Implica sufrimiento No va a ser un camino sencillo No va a ser agradable No va a ser dulce Va a ser sufrido Pero es para nuestra Es para nuestra Corrección Es porque quiere corregirnos Es porque quiere cambiarnos Es porque quiere moldearnos Es porque quiere transformarnos Es porque quiere tratar con nuestro corazón Y vamos